Música Vamos a respirar muy profundo Exhalamos suave y lentamente Hoy, 9, Ajao Estamos en el KIN 100 Es un KIN matemático perfecto Donde el doble cero El cero es el infinito para los sabios mayas Más el uno que es el regreso a la conciencia pura Es un día 100 de perfección Vamos a tomar esa estrella lumínica Que nuestro ángel de la guarda Ha puesto en nuestro campo bioenergético Para que nuestro Belén sagrado Nuestra tierra manifestada De a luz al Cristo naciente Respiramos y sentimos Como estamos divinamente acogidos Por la Madre Divina Quien nos está enviando su luz inagotable Y a través de la respiración de suspiro Nos transmite sus esferas de gracia y de misericordia Para que cada uno estemos sostenidos En nuestra más alta y pura frecuencia Estamos siendo irradiados Por el poder trascendental Que el Espíritu está poniendo en nosotros Respira y siente como todas las células de tu cuerpo Se están realineando En este 9 Ajao Tú eres la tierra sagrada Tú eres el Belén bendito Estamos a 260 quines Porque el primer reseteo Es contigo mismo Respira y siente Como comenzamos de nuevo Los cielos se han eclipsado Para que comencemos de nuevo El niño nazca Estamos dispuestos A que nuestra Madre Luna Nos acompañe en nuestro parto sagrado Para hacer de esta tierra Para hacer de esta tierra El espacio paraíso Donde nuestra esencia pura Tome poder Vida y forma Y se manifieste La grandeza de nuestras virtudes La plenitud de nuestra potencialidad Podamos traer el reino divino El plano celestial A la forma Y hacernos resonantes Entre el cielo y la tierra Entre la tierra y el cielo En una unidad Continua e indivisible Que nos permita La más maravillosa transformación Hacer de este planeta Un diamante encendido De luz viva Estamos llamando A todos nuestros yos del pasado De esta encarnación Nuestro yo joven Nuestro yo adolescente Nuestro yo niño Nuestro yo feto Y nos vamos hacia más atrás Estamos invocando A todos los yoes De todos los tiempos Y encarnaciones Lo estamos trayendo En este sublime presente Para darles Una gran noticia Puedes observar Como hay cientos Miles de yoes Muchas formas Unas fueron humanas Entre hombres y mujeres Todos esos yoes Están convocados En este momento santo Para decirles Con todo el poder De mi presencia divina Disuelvo todo dolor Toda oscuridad Toda oscuridad Y negatividad Toda separación Que alguna vez Haya sentido Hoy concluimos El programa de limitación Les anuncio Con las trompetas De luz celestial Que ese tiempo Que ese tiempo Ha llegado A su vida Y a hoy Les doy El nuevo anuncio Que la estrella Flamígera De la misericordia divina Gracias al poder angelical Ahora está sostenida 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 En nuestro campo Bioenergético Existencial Multidimensional Y multiversal Para traer El nuevo nacimiento Todos juntos Hoy nacemos A la pureza A la unidad De mente y corazón Que genera El vórtice Poderoso De unidad Trascendental Respiramos Y sientan Como todos Esos cientos Miles O quizás Millones De seres Están tomando Su vestidura De luz Sonríen Todos Y en este Momento Glorioso Estalla El júbilo Y sientes Como ese júbilo Son los Millones De células Que alegremente Reciben La gran noticia ¿Qué has sido? Eres Y serás Totalmente Victorioso En la luz Totalmente Victorioso En la luz Totalmente Victorioso En la luz Ahora eres La emperatriz El emperador Pero en tu Perfecta Verticalidad Asumes La grandeza La nobleza La dignidad De tu sublime Presencia espiritual Y como un Dios Diosa Y como un Dios Diosa Emperatriz Emperador Nos movemos Con la dinastía De los Inmortales De los seres Transcendentales De los seres Restituimos El imperio Sagrado De la luz Eterna Donde la abundancia plena es un don que se comparte ilimitadamente. Donde la bondad, la compasión y la misericordia es un bienestar que se hace uno con todos. Donde la salud, el vigor físico, es una constante realidad, sostenida para todos los organismos. El amor es el estado de comprensión de la unidad, que ahora es el néctar sagrado que nos vivifica. Sientes ahora como esos cientos, miles de yoes se integran dentro de ti. Forman cada célula de tu cuerpo. Nunca se fueron de ti. Ahora esos yoes que estaban afligidos entran jubilosos a tu cuerpo, llenos de abundancia, felicidad y vida. Respira profundo, dale la bienvenida. Recibelos con singular amor. Señor, percibe la grandeza de tu ser vibrando. Toda la luz está ya dentro de ti, como un vehículo perfecto de expresión. De la gracia divina, de la bendición celestial que ahora cada uno sostiene, mantiene y vibra. Estamos dispuestos a vivir en la consonante armónica perfecta de esta vibración en armonía. Estamos listos a que este tiempo sea el tiempo de la victoria de la luz. Y todos juntos, desde nuestros corazones, estallamos de dicha, sabiendo que este es el momento perfecto, esperado por tantos iones de tiempo, para que surja la humanidad de los avatares. La humanidad de los dragones dorados solares, que con total fuerza, lucidez, potencia, están creando y co-creando la realidad sublime. Respiramos y sentimos, como todo se ordena. Ahora este cuerpo de luz dorado solar, observa como se ancla en la casa, lugar o espacio donde ahora te encuentras. Desde tu mirada luminosa observa, como todo lo que tienes son bendiciones. Todo ese espacio es un regalo infinito, que el amor Dios-Diosa presente te han hecho. Todo es bello y todo es bueno, porque en tu corazón solo existe bondad, y no puede ver más que belleza, grandeza, luz y vida. Sonríe plena, pues ya has alcanzado la vida. Este es el estado de gracia, que nos corresponde vivir y portar, como ciudadanos del nuevo tiempo, donde la presencia pura del Espíritu inmortal se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta con total claridad. Y alegremente, vamos compartiendo desde ese espacio santo, morada de tu Dios-Diosa, irradiamos luz hacia todos los seres que tenemos cerca, hacia nuestros vecinos, familiares cercanos. Somos seres emanadores de la bondad divina, que ha retornado felizmente a la tierra. Podemos ver como nuestro distrito, ciudad, comunidad, también recibe ese baño de luz. Respira y sienta. Toda belleza se expande, se expande, se expande, se expande, pues estamos irradiando al colectivo humano la onda vibratoria de nuestro ser en luz. En conciencia y amor. Y puedes observar como las plantas empiezan a retornar a su verde fulgor. Como los espacios se purifican. Y vamos expandiendo, expandiendo. Porque los ángeles te acompañan. Los arcángeles están contigo. Y el poder de Kiriel, Gael y Metatron están con nosotros. Transformando a toda forma en la gracia y misericordia. Para que el reino de la luz sea hecha. Aquí y ahora. Y decimos, que la luz sea hecha. Que la luz sea hecha. Que la luz sea hecha. En perfecto orden divino. Según el plan perfecto que nuestro Padre Sol, Dios Diosa, y Nietzsche Ajao Amaterasu, tienen destinado para esta creación humana y planetaria. Y en la perfección de la conciencia sublime decimos, que así sea, así es, hecho está. En amor sublime decimos, que así sea, así es, hecho está. Y en perfecta resonancia armónica decimos, que así sea, así es, hecho está. Sellamos con el mantra sagrado maya de la unificación de la vibración universal. ¡Jum Junapku! ¡Jum Junapku! ¡Jum Junapku! Que así sea en el perfecto orden de Dios para ti, para mí, para todos los seres. Sellado está. Sellado está. Sellado está. Gracias. 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 Continúa armonizando tu vida de la mano de la venerable Abuela Anakim. Sigue su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ajao Spirit. Puedes profundizar en su enseñanza a través de sus cursos en las obras virtuales de Ajao Spirit.com. ¡Gracias! 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 Gracias.